Muy buenas tardes mis amigos, les saluda con gusto su servidor y amigo Félix Bésar Pues bien mis amigos, hoy venimos circulando por la carretera Panamericana en un sentido de norte a sur Vamos a conocer una vialidad nueva que conecta la carretera Panamericana con la carretera Juárez Porvenir Vamos a recorrer el libramiento Samalayuca-Tornillo Una nueva vialidad que fue inaugurada hace pocos días Así es de que por venir al puente internacional Guadalupe-Tornillo Una nueva vialidad Aquí en esta frontera Una vialidad que va a favorecer a los transportistas de las industrias maquiladoras Y también pues al flujo vehicular Dentro de Dentro de la ciudad Al Flujo vehicular pesado Pues aquí iniciamos mis amigos La nueva vialidad Estamos cruzando la carretera Panamericana Muy amplia, muy bonita, muy poco transitada Ojalá que conserve estas condiciones durante mucho tiempo esta carretera Es una vialidad de cuota Es una vialidad que también es nueva para mí No la habíamos recorrido Aunque ya tiene unos 10 días O dos semanas creo que la inauguraron esta vialidad Libramiento Samalayuca-Tornillo Muy sola Vamos en el kilómetro 2 Va a favorecer En tiempo De espera Y en En el puente Por lo regular Por el puente Zaragoza Por el puente libre En los traileros Pues se les va a facilitar más acá por Por tornillo Que probablemente por ser domingo Pues la circulación sea Pues Nula Cero circulación Hasta ahorita por allá Es un vehículo que viene atrás de los dos Nada más Ya se regresó también Pues ahí vamos a estar amigos Vamos en el kilómetro 4 Este Quisiera Que Pues que Enseñarles Mostrarles todo el video Pero pues se haría largo La verdad No sé cuántos kilómetros Hay que recorrer Vamos a pasar A la altura del bachilleres 16 Ahorita vemos A ver a qué altura está Ya cuando andemos por el 16 Vamos a Hacer un poquito La pausa Para seguir Llevando un poco más De De esta vialidad Pues al parecer Vamos a llegar ya A la garita de cobro Y el bachilleres 16 No lo veo por ningún lado todavía No sé si ya lo pasamos O no O a lo mejor No pasamos por ahí Pero bueno Vamos a ver Vamos a llegar A la garita de cobro Vamos en el kilómetro Número 9 De la carretera Samalayuca A Tornillo Puente Internacional Tornillo Vamos a pasar Lo que parece ser Un puente Peatonal Pero vayas a saber Dice Por tu seguridad Monitoreamos esta autopista A las 24 horas Y probablemente Y probablemente Si va a ser Un retorno O no sé qué O un cruce de carretera Ese puente Otro nuevo proyecto Probablemente De De gobierno Del estado Pues ahí nos rebasó Ya una troquita Ya más Más tranquilones Quiere decir Que vamos bien Kilómetro 11 Ya En la carretera Samalayuca Tornillo Libramiento Pues sí En pleno desierto Atravesando el desierto De Samalayuca Parte del desierto Comunica con Con el valle De Juárez Esta nueva Vialidad Que ya tenía Muchos años En proyecto Pues ya se hizo Realidad Lo que se me hace Raro Es que no No se ha visto La garita De cobro Porque Tengo entendido Que es de Es de cobro Esta vialidad Una recta Larguísima Muy bonita Por cierto Muy poco Transitada Vamos en el Kilómetro 13 Pues ahí Ahí hay un Una carretera Que cruza Vamos a ver Si son retornos A ver que son Estos puentes Son novedades Para mí Mis amigos Vaya usted A saber De dónde vienen Pues no conectan Con esta Aún no los conectan Allá está Otro Ahora sí Como dice La canción No sé Ni de dónde Vienen Ni sé Para dónde Van Libramiento Samalayuka Tornillo Dice yo Es una vía Que creo Costó Una inversión De Tres mil Novecientos Millones De pesos Puentes A futuro Vaya usted A saber De dónde O para dónde Tres mil Novecientos Melones Sí señor Ya salimos Del desierto Ya venimos Aquí Por unas lomas También Pues desérticas Sí Muy bonito Muy bonito Paisaje Sí señor Sí nos ofrece Un paisaje Muy bonito Algo desconocido Algo Tengo la sensación De No sé De que vengo Lejos En otras tierras Pero no Así es Así verdad Hasta parece Que andamos Por ahí En Pakistán O Afganistán Por allá Se divisa Ya el Valle De Juárez A lo lejos Y la garita De cobro Pues brilla Por su ausencia Tal vez Está allá Por allá Acerca De la carretera Juárez Por venir Es lo más seguro Fuente O cotillo Probablemente El arroyo Del millón Que vaya A salir Al poblado Del millón Más bien Pues así La vialidad Mis amigos Samalayuca Samalayuca Tornillo Sale a un costado De Está entre la cementera Y el cerezo Estatal Acá por la Carretera Panamericana Sale En ese trébol También La carretera Que va A San Jerónimo Santa Teresa San Jerónimo Santa Teresa Jerónimo Más bien Nuevo México Fuente Las Fuentes Y por aquí Vamos a llegar A un área De descanso Pero no Nos vamos A parar Entra y salida De camiones Pues aún Hay algunas Partes En obra Les comento Que hay Algunas Salidas Pero Pues a futuro Yo creo No sé Qué movimiento Aquí por allá Se diriza Ya el 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 Cruce Internacional Aquí es donde Hay que ponernos Muy trucha Porque No vayamos A ir A dar Allá Al Al puente Y no traemos La visa Hay que estudiar Muy bien La salida Fijarnos Muy bien En los letreros Mis amigos En los anuncios De salida Porque Luego Ahí anda Uno batallando Para retroceder Ah Vamos Llegando A la caseta De cobro Y Donde Le iban A perdonar ¿Verdad? Prepare Su cuota Vamos A ver De cómo Va a ser El sablazo En esta En esta Caseta Aquí vamos Llegando Ya En la caseta Guadalupe Kilómetro 27 Más 200 Son 27 Kilómetros Mis amigos Hasta la caseta Desde allá Es donde Partimos De la Panamericana Pues vamos A ver Dice Que son 47 Pesotes Para las Motos Y 94 Para Los vehículos Autos Y Picaps Bueno Pues son 94 Pesotes Aquí en La Caseta Mis Amigos Buenas Tardes Bien Tardes Tardes Bien Y Tardes 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 Última gracias pues después de haber pagado todos los 94 pesos vamos a a proseguir con nuestro camino vamos a dar una visitadita por allá al poblado de porvenir mis amigos y que también pues vamos a hacer un videito por allá, a ver como anda vamos a terminar este video aquí en cuanto ya agarremos la carretera Juárez por venir pues espero les haya gustado mis amigos esta nueva vialidad que va a ahorrar tiempo y dinero claro a todas las personas que vayan al Pasotecas y que quieran entrar acá por Tornillo pues por aquí mero por la carretera Zamalayuca Tornillo libramiento Zamalayuca Tornillo la caseta de cobro está casi a llegar a la a la a la intersección de la carretera Juárez por venir hasta el día de hoy con un costo de 94 pesos está muy bien la carretera se la recomiendo claro que sí des en la vueltecita hasta para que conozcan no le hace a mis amigos pues ahí tenemos ya el el reborujadero en las salidas les digo el reborujadero porque ya la semana pasada nos vimos por estos lares íbamos a al Pasotecas procedentes de Juárez por la Juárez por venir y un rollo para encontrar el enlace para el puente internacional tal vez eso pase nada más la primera vez vamos a ver ahorita para salir y para continuar hacia Guadalupe hasta aquí termina el seguro de usuario y aquí ya no tenemos seguro fíjense nomás acabamos de pagar la caseta y ya no tenemos seguro vamos a ver ya vi el letrero que dice para Guadalupe aquí a la derecha mis amigos es todo por hoy espero les haya gustado el video y gracias por verlo hasta el final mis amigos hasta la próxima si el de arriba no dispone otra cosa vamos a ver